Hola Capricornio, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y muchísimas gracias por estar aquí. Y si eres nueva o no a mi canal, te doy la bienvenida a este nuevo horóscopo del amor para este mes de agosto del año 2024 para tu signo. Si estás viendo mis horóscopos por primera vez, primero quiero comentarte que esta lectura está hecha en dos partes. La primera parte está dedicada a aquellas personas que estén pensando en alguien en estos momentos y quieren saber qué pasará con esa persona y en esta conexión durante este mes. Y la segunda parte está dedicada a aquellas personas que están solteras o solteros, no están pensando en nadie y quieren saber qué viene en el amor para este mes. Ya te he dejado los enlaces directos en la sección de comentarios y en la descripción del video para que puedas saltar directamente a la parte de la lectura que prefieras ver. Y claro que puedes ver ambas partes si así lo prefieres. Recuerda que esto es un interactivo de tarot y no es una lectura personalizada. Así que si hay algún mensaje o todo el mensaje no resuena para ti o no encaja con tu situación, mi recomendación es que dejes pasar esos mensajes porque probablemente están destinados a otras personas que también están viendo este video. Si quieres hacer una lectura personalizada conmigo o quieres conocer cuáles han sido los mazos de tarot que he utilizado en este interactivo, ya tienes toda la información que necesitas disponible en la descripción del video. Y bueno, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a ver qué te depara el amor para este mes. Bueno Capricornio, vamos a comenzar con los signos astrológicos. Primero tenemos por aquí mucha energía del signo Tauro, también el signo Leo, el signo Cáncer y el signo Aries y Géminis. Así que quizás algunos de ustedes estén pensando en una persona que tenga uno de estos signos de posiciones importantes de su carta astral, Sol, Luna o Ascendente. Capricornio, este mensaje está dedicado especialmente a aquellos de ustedes que no estén en contacto con esta persona en estos momentos porque tengo la energía del ermitaño, pero es válido para todos, ¿ok? Solo quédate con aquellas cosas que resonen para ti. Si hay algún mensaje específico que no esté pasando en tu situación, déjalo pasar porque probablemente es para otra persona y no para ti, ¿ok? Bueno, a ver Capricornio, estoy viendo una situación donde la persona en la que estás pensando en estos momentos siente una conexión muy fuerte contigo. Creo que eres una persona que como que tienes todas las características con la energía de la emperatriz, de lo que busca en una pareja o en una conexión romántica, siente una atracción magnética hacia ti, siento que le gustas mucho tanto físicamente como tu forma de ser, tu personalidad. Si eres una chica te describe como una chica bellísima, si eres un chico pues le parece súper atractivo. La emperatriz para mí siempre ha sido energía de crush. Pero en cuanto a las acciones, en este mes de agosto, eso es lo que me llama la atención de la energía porque es como si hay un poco de misterio en cuanto a acciones a tomar en esta conexión. Esta persona quiere hablar contigo porque me salió la carta de tenemos que hablar. No sé si esta persona en el pasado ha cometido errores contigo, Capricornio, y por eso hay cierta distancia entre ustedes dos y hay cierta incertidumbre sobre el futuro en esta conexión entre ustedes dos, quizás para esta persona o para ti o para los dos. Pero con la energía de crecimiento siento que quizás si ustedes dos han estado separados durante un tiempo, como esta distancia entre ustedes dos, en lugar de hacer que esta persona te olvide o en lugar de hacer que esta persona se distraiga con otras cosas o con otras personas, siento que ha hecho que esta persona se dé cuenta de la importancia y del impacto que tienes en su vida. Pero con la energía de la luna también estoy viendo como ciertos miedos y ciertas inseguridades que están saliendo a la superficie. Porque siento que a esta persona le gustas mucho Capricornio y creo que esta persona o tenía tiempo sin que le llamara la atención a una persona de esta manera o a esta magnitud, o de repente simplemente hace sentir a esta persona insegura por las razones que sea, de repente piensa que eres mucho para él o para ella, o yo que sé, siente que no tiene mucho para ofrecer, sea lo que sea, es como si esta persona quiere tomar algún tipo de acción. Es posible que algunos de ustedes reciban comunicación de esta persona durante el mes de agosto, no todos, pero si no pasa en el mes de agosto puede que pase más adelante, pero siento que esta persona quiere hablar contigo y va a buscar la manera. Ahora mismo su energía está más enfocada en tratar de, si te soy sincera, es como si esta persona estuviese tratando de captar tu atención. Entonces, como por ejemplo, de repente estás socializando, saliendo con amigas, con amigos, posteando en redes sociales festivales, conciertos, ya que estamos en agosto, vacaciones, etcétera, y como que se pone linda o se pone muy lindo para de alguna manera captar la atención de las personas que lo siguen. Si sigues a esta persona, pues lo mismo, pero siento que es el tipo de persona que de repente está subiendo una foto a sus historias, pero con la intención de que tú específicamente veas su foto o, ¿sabes? No sé si interactúas con la foto, le des like, pero puede ser una forma de motivarte a que de repente seas tú quien la contacte a ella o a él, pero si no lo haces, siento que esta persona tarde o temprano te va a contactar. Por eso me queda la duda de si va a ser en el mes de agosto, que van a hablar, pero que sepas que esta persona quiere hablar contigo, ¿ok? Y eso es lo que veo, Capricornio, para las personas que están pensando en alguien en estos momentos. Si hay algo que no resonó de esa tirada, déjalo pasar, como dije, porque puede ser para otra persona. Vamos a ver a las personas del signo Capricornio que están solteras o solteros, solteras o solteros, perdón, que vienen en el amor durante el mes de agosto, que viene para ustedes. Tenemos la energía del emperador, tenemos la energía de la sacerdotisa, tenemos la energía del rey de bastos, tenemos la energía del as de espadas, tenemos la energía del as de copas, wow, y tenemos la energía del caballero de copas, y tenemos la energía del siete de bastos, ok. A ver, está muy gracioso este mensaje, Capricornio. Tienes a... Creo que tienes más de una persona interesada en ti actualmente, Capricornio. Aunque no sé si estás... Bueno, con la sacerdotisa tengo la sensación de que estas personas están... No te están diciendo que tú les atraes. Son personas que creo que te están observando, creo que, no sé, como que están pendientes de ti, pero no han tomado ningún tipo de acción de momento, pero al menos una de estas dos personas tiene intenciones de revelarte lo que siente. Lo que no estoy muy segura es que vaya a ser durante el mes de agosto, pero no importa. O sea, es como que ya está en la energía, porque los guías ya me están diciendo que esta conversación viene. Hay alguien aquí que quiera hablar contigo y hay alguien aquí que quiere... Quiere invitarte a salir o quiere... O no sé, hacer algún tipo de confesión, decirte que le gustas, algo así. Pero no sé por qué tengo la sensación de que para algunos de ustedes es una persona de su pasado, no para todos, ok. Así que si no te interesa nadie de tu pasado, no te preocupes, Capricornio. No creo que ese sea el caso para todos. Para algunos de ustedes con la energía de las de copas, siento que es una persona nueva, pero para algunos de ustedes es alguien de su pasado también porque estoy con el haz de espadas y la energía del emperador y además en el fondo del mazo me salió la energía del siete de bastos. Tengo la sensación de que una de estas personas es alguien de tu pasado que quiera hablar contigo. No sé si es para pedirte unas disculpas con el caballero de copas o posiblemente para pedirte una segunda oportunidad o tercera, la que sea. Y siento con la energía del siete de bastos que quizás algunos de ustedes, Capricornio, no van a querer saber noticias de esta persona. No sé si es una persona con la que o ya bloquearon porque esta persona les hizo daño o puede ser una persona que no te interesa o puede ser una persona que ya le diste muchas oportunidades, todas las oportunidades que le diste las desperdició y ahora viene a más de lo mismo. Cuando digo más de lo mismo, no me refiero a que viene a cometer los mismos errores. Me refiero a que viene otra vez a pedirte otra oportunidad, a decirte qué cambió, a decirte que ahora sí va a ser diferente, a decirte que se dio cuenta de lo que estuvo haciendo estuvo mal, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso la energía del siete de bastos es como que veo muchos de ustedes como muy firmes en el no, no. O sea, yo no quiero saber más nada de ti, ya tuviste oportunidades, ya tu tiempo pasó, ya yo estoy en otra onda, no quiero que me busques, déjame en paz. Pero es por esto, es porque siento que para muchos de ustedes esta energía de su pasado es una persona que ya le dieron oportunidades quizás y es una persona que simplemente las desperdició. Todas las oportunidades que le diste las desperdició, hizo exactamente los mismos errores que te prometió que no iba a ser y ya ustedes llegaron a su límite y dijeron ya no quiero saber más nada de esta persona. También existe la posibilidad de que sea una persona que a ti no te llame la atención o que sea un admirador secreto que tengas tú, pero a ti no te gusta esta persona, pero estoy sintiendo más la energía de una expareja, aunque puede ser para algunas personas la misma cosa, o sea, puede ser una expareja que no solo te interesa, sino que además no quieres estar junto a esta persona ya. Y para algunos de ustedes está llegando un nuevo amor, pero no sé si va a ser en el mes de agosto, puede ser para algunos de ustedes que sí, para algunos de ustedes puede ser que tarde un poquito más de tiempo, pero ya está en tu línea de tiempo capricorno, así que sepas que esta persona está por venir, que hay alguien que quiera hablar contigo, con la energía de la sacerdotisa. No sé, yo siento que esta persona ve en cualidades, cualidades en ti que esta persona quiere conocerte. Capricorno, como que has despertado la curiosidad de esta persona, te ve como alguien misteriosa o misterioso, como una persona que quizás no tienes redes sociales, quizás, o si tienes redes sociales, posteas poquitas cosas, o casi nunca posteas absolutamente nada. Entonces, siento que para esta persona eres una especie de misterio que quiere descubrir, quiere descubrir quién eres, si estás con alguien o no. Y puede ser que esta persona con la energía del as de espadas ha estado buscando información para saber si estás involucrada o involucrado con alguien, porque es posible que no lo tengas suficientemente claro, ya que tú no eres el tipo de persona que quizás estás compartiendo toda tu vida personal en redes sociales. Entonces, a menos que esta persona te pregunte, o al menos que esta persona te conozca bien, es muy difícil saberlo. Entonces, creo que esta persona está siendo bien estratégica, tratando de buscar información sobre ti, viendo si estás con alguien, no se va a acercar. O si sospecha que estás con alguien, no se va a acercar. Esta persona va a estar buscando información sobre ti para ver si estás soltera o soltero disponible, y en la medida de lo posible, ver si hay posibilidades contigo de que le correspondas o no, y antes de ya invitarte a salir. Pero una vez que tenga como esos dos puntos claves, los tenga resueltos, esas dos dudas que tiene, ya va a ser cuestión de tiempo para que te invite a salir, porque creo que le gustas mucho, creo que le has gustado mucho desde hace tiempo, y creo que esta persona ya sería algo de dar ese paso final, que es ya, como te dije, hacerte un tipo de invitación, hacerte algún tipo de gesto, o de repente dejarte algún mensaje que te deje suficientemente claro que tiene interés en ti, que te quiere conocer, y si estás abierta o abierta a salir o a explorar la conexión con él, o no sé, si tienes interés en él o en ella, pues que esta persona estaría encantadísima de hacer algún tipo de plan contigo para salir y conocerse, ¿ok? Así que, bueno Capricorn, esos son los mensajes que tengo para ti el día de hoy, espero que esta lectura te haya gustado y haya resonado para ti, si fue así me encantaría que me lo dejaras en la sección de comentarios, a mí me encanta leer cada vez que mis interactivos resuenan con cada uno de ustedes, también me puedes dejar un like en este video, ya que esto me ayuda mucho con el crecimiento del canal, y yo lo agradezco muchísimo, si quieres hacer una lectura personalizada conmigo, ya en la descripción del video te he dejado toda la información sobre cómo puedes contactarme, y si eres nueva o nuevo a mi canal, te invito a que te suscribas y que actives la campana de notificaciones para que te llegue un mensaje cada vez que suba un nuevo video a mi canal, muchísimas gracias por estar aquí conmigo el día de hoy y espero verte muy pronto en un próximo video, bye!